Después de buen descanso y buenas vacaciones, es hora de seguirmos el estudio y ya estamos en la lección de número 2. Así que no gastemos mucho más tiempo. Comencemos nuestro estudio. Primer estudio de 2021 ahora mismo. Lección número 2. Crisis de liderazgo. Vamos para el verso para memorizar que dice de esta manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Isaías 6.1. Esta semana analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. No solamente vamos a analizar lo que es la historia bíblica. Es muy importante leer la historia bíblica para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Ahora, ojo a lo que le voy a decir. Nosotros no vamos a hablar solamente sobre la crisis. No vamos a hablar solamente de la crisis de liderazgo en el pueblo de Israel. Bien, vamos a hablar de la crisis de liderazgo en nuestros días. Y no, no me estoy refiriendo a los presidentes y gobernantes. No me estoy refiriendo a los pastores y administradores. Me estoy refiriendo a la falta que existe de líderes en los hogares y en los niveles de familia y de hogar. Lo que vivimos, las crisis que vivimos hoy día, le voy a decir que se deben en mucho a la falta de liderazgo de la figura paterna y de la figura materna. Al mirar todo lo que el profeta Isaías nos dice, sí, lo vamos a aplicar a los gobernantes. También lo vamos a aplicar a los pastores y líderes de la iglesia. Pero en especial usted que me está acompañando ahora, y si usted es maestro, lo invito a usted a que haga ese clamor en su iglesia. ¿Cómo es mi liderazgo adentro de mi casa? ¿Cuál es el impacto que yo tengo sobre la vida de mis hijos? ¿Es mi liderazgo una dictadura en mi hogar? ¿Es una dictadura yo estoy creando gente con miedo de Cristo y con miedo de la figura de autoridad de la papá y de la mamá? ¿O estoy creando discípulos adentro de mi hogar? Son cosas que tenemos que contestar mientras estudiamos esa historia y mientras sacamos las lecciones para nuestra vida. De paso, deja decirle que estuve de vacaciones estos tiempos. Necesitaba descansar, me desconecté completamente de los medios sociales. Fue tan bueno para mí, para mi familia, mi esposa, mis hijas. Pudimos pasar bastante tiempo juntos. A partir de esta semana volvemos a producir nuevos materiales. En un par de semanas más debemos regresar con las charlas para las parejas que tanto nos piden. Estamos con un material nuevo muy interesante. También voy a tener estudios de la palabra de Dios durante la semana. Estoy terminando un estudio muy interesante sobre una de las cartas de Pablo y vamos a hacerla juntos aquí en nuestro canal de YouTube. Así que por favor, regístrese, suscríbase al canal. Estoy seguro que todo eso será de mucha bendición para usted. De paso, si gusta seguir los trabajos de un servidor, puede acompañarnos en Instagram y en Facebook también, donde hay mensajes casi diarios de motivación e inspiración en la palabra de Dios. También, dejen los comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para materiales. Este año 2021 será un año muy bendecido. La lección del día domingo comienza hablando sobre la muerte del rey Usías. La muerte del rey Usías en sí ya era un problema para el pueblo. Era un buen rey, pero que al fin de su vida como que cometió algunos errores. Después, nadie es perfecto. Isaías era el profeta en estos tiempos. Todas las veces que moría un rey, mientras otro entraba al poder, había una crisis de liderazgo. Además de eso, en esos tiempos, Tiglat Pileser, que era el rey Asirio, estaba a punto de invadir Israel, lo que aumentaba la crisis en medio al pueblo. Lo que podemos aprender de la lección de domingo, y es muy importante que usted entienda eso es, en todas las circunstancias de la vida, Dios está en el control de las cosas. Dios cuida a su pueblo. Cuando todo parece fuera del lugar, cuando todo parece destruido, cuando todo parece acabado, cuando parece que ya no hay más esperanza, cuando las cosas parecen sin rumbo, Dios está en el control de las cosas. Cuando el rey está muerto y el otro rey parece invadir al pueblo y destruir, Dios está en el control de las cosas. Querido, estamos comenzando 2021, y 2020 fue un año difícil, sin lugar a duda. Pero créame en lo que le voy a decir, Dios está con usted. Usted no tiene que temer. Es la seguridad de que Dios está con nosotros, que nos prepara para liderar desde los niveles más básicos, que son la familia, hasta los puntos más altos, que son la gobernancia de la iglesia, y de una ciudad. ¿Tiene usted seguridad de que Dios está con usted? Plame eso hoy día. Dígale, Señor, yo quiero que estés conmigo. Dios siempre contesta a esas oraciones. En la lección del día lunes, Isaías se encuentra en una situación muy delicada. El rey está muerto y el rey enemigo quiere invadir. Hay miedo, natural miedo, el miedo al desconocido. Es entonces que Dios se presenta a Isaías sentado en su trono, mostrando su majestad, su santidad, su gloria. ¿Por qué cree usted que Dios se presenta de esa manera a Isaías? ¿Para asustarlo a Isaías? No. Es para traer paz al corazón de Isaías. Es para traer conforto al corazón de Isaías. Para que Isaías pueda recordarse siempre de que hay un Dios más poderoso que Osías, y más poderoso que Tiglath Pileser. Para que Isaías se recuerde de que él, Dios, siempre estará al lado de él. Por eso es importante mirar a Dios. Por eso es importante buscar a Dios en la palabra. Por eso es importante beber de la palabra de Dios, absorber del pan de la vida, del agua de vida. Para que yo, en medio de las crisis, tenga seguro de que Dios está conmigo. Querido, no hay crisis, por grande que sea, que lo aleje a usted de Dios. Tenga siempre eso seguro. Dios está con usted. En la lección de martes vamos a tener una nueva perspectiva de adoración. Todas las veces que hablamos de nueva perspectiva de adoración, la gente ya se asombra y se asusta porque piensan que uno quiere hacerse el moderno y quiere introducir fuego extraño a la casa de Dios. Y bueno, todos los cuentos ya estamos acostumbrados de nuestros queridos legalistas y fanáticos que son linda gente y estoy seguro que Dios los ama y que pues siempre quieren lo mejor, pero no se dan cuenta de su fanatismo y de su legalismo. Pero mira qué interesante aquí. En este concepto, en esta visión, Isaías, que era un profeta y conocedor de cómo funcionaban las cosas, se da cuenta que él está en presencia de Dios, en el santo, en el santísimo, en la presencia de Dios. Pero ojo, solamente los sacerdotes entraban allá. Isaías no era sacerdote, era un profeta, él no podía entrar ahí. Además de eso, Isaías no traía incenso, pues los sumos sacerdotes para entrar en la presencia de Dios tenían que traer su incenso. Isaías no trae eso. Pero hay incenso ahí adentro, hay humo ahí adentro. Isaías es tocado con una brasa que sale del altar porque se da cuenta, Isaías, de que ahora él está siendo purificado por la presencia de Dios. Todo lo que Isaías conocía de adoración en esa visión se acabó. O no se acabó, perdón. Pero tuvo un cambio muy diferente. Tuvo una interpretación muy diferente porque él comenzó a ver que todos podríamos acercarnos a Dios. Todos podemos acercarnos al Padre. No dependemos de que un otro hombre sea intercesor por nosotros. Esa era la manera como el pueblo adoraba en esos tiempos y Dios ya le estaba preparando a Isaías para un nuevo mensaje. Tanto así que Isaías es el profeta del Evangelio, podemos llamarlo así, porque es Isaías que presenta al Mesías de una manera bien evangélica. A muchos de nosotros adentistas no nos gusta esa expresión, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? El mensaje de la lección del día martes es que usted y yo podemos acercarnos a Dios sin miedo. El rey Usías intentó entrar con incenso él al Santísimo. Y los profetas le dijeron, rey, usted es rey, pero usted no puede hacer eso. Pero Dios le mostró a Isaías, Isaías, tú podrás, podrás entrar. Y cuando entres a mi presencia y seas purificado, Isaías, serás purificado con un único objetivo, Isaías. Y eso es lo interesante de este pasaje que me gusta mucho. La única razón por la cual Dios purifica a Isaías es para que él vaya a anunciar el Evangelio. Querido, Dios no nos salva para estar sentados en la iglesia. Dios no nos salva para cambiar nuestra dieta y nuestro régimen alimentar. Dios nos salva para ir a anunciar el Evangelio a las otras personas. La única demostración de que he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo es que yo esté anunciando el Evangelio. Si no estoy anunciando el Evangelio a las otras personas, muy probablemente nunca tuve un encuentro con Cristo. Y te pregunto, usted, usted ya ha tenido ese encuentro con Cristo. Ya ha estado en presencia de Dios. Ah, pastor, ¿qué debo hacer? Es bien sencillo. Todos los días. Busque un tiempo de su día y le recomiendo el comienzo del día. Arrodíllese en presencia de Dios y clame al nombre de Dios. Dígale, Señor, necesito de ti. Por favor, toma mi vida. Entra en mi corazón. Hazme una nueva persona. Tócame con fuego santo, Señor. Vas a ver. Predicar el Evangelio y compartir el amor de Dios con otras personas será una gran bendición. La lección del día miércoles sigue hablando sobre ese mandato de Dios. ¿A quién enviaré? Pues aquí estoy, Señor, envíame a mí. Sabes que para poder decir eso, para poder decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, uno primero tiene que tener un encuentro con el Señor. Tener un encuentro con Cristo es una de las cosas más increíbles que le puede pasar a uno. Lo interesante es que, diferente de los tiempos del Antiguo Testamento, ese encuentro con Cristo puede ser todos los días, a través de la lectura de la Palabra de Dios, a través de la oración, y en especial a través de la atención a las otras personas. Ayudar a las personas que necesitan ayuda, en especial en estos tiempos que estamos viviendo, es tan bueno, es tan gratificante. Nos muestra todo lo que Dios quiere hacer por nosotros. El llamado de Dios a Isaías para que entrara al templo, el templo, era para confortar su corazón y para prepararlo por una misión muy, pero muy especial. Querido, hoy día Dios lo invita a usted a hacer la misma cosa, a entrar al templo, a estar en presencia de Él. Para que pueda ser impactado a su vida con la santidad de Dios y con la urgencia de la predicación del Evangelio. Querido, la belleza de la Biblia es que la Biblia nos prepara no para una vida encerrados en cuatro paredes de una iglesia, desarrollando una supuesta santidad, que no es santidad, es una búsqueda enfermiza por perfección. No, para eso no nos está salvando el Señor. Nos está salvando para que vayamos a predicar el Evangelio a otras personas, a anunciar el Evangelio a otras personas, a decirles a las personas que aún no conocen de Cristo que hay un Salvador, que hay un Dios que las ama, que las quiere restaurar, que las quiere proteger. Hoy día yo quisiera invitarle, antes de terminar este día de la lección, a que usted reconsagre su vida y que entre al templo de Dios para recibir unción especial. Dios lo quiere ungir a usted. Ah, pastor, pero yo no tengo talentos. Tiene muchos más de lo que se imagina. Solamente me permita que Dios use, no solamente sus talentos, sus dones, pero que Dios use su vida. A ver, ¿qué bendición es eso? La lección del día jueves contesta una de las preguntas más interesantes que ya he escuchado en mi vida. Pastor, yo predico y predico, pero nadie me hace caso. Un día, un muchachito, después de una campaña de evangelismo, me buscó y me dice así, Pastor, ¿no tiene miedo que cuando usted hace un llamado, no le da miedo de que la gente no se ponga de pie? Te puedo contar una cosa. Ya me dio miedo. Cuando estaba comenzando mi ministerio, me preocupaba si la gente se levantaría o no. Un día, escuché una historia de mi padre, cuando él contó, donde él me contó que durante una campaña en un país, nadie se levantó durante toda la semana. Y yo pensé, y mi corazón, pues si al pastor Bullón le pasa eso, porque pues a uno no le puede pasar. Entonces, hablando con mi padre, mi padre me enseña algunas lecciones muy interesantes. Él me dice así, hijo, es que no es nuestro trabajo levantar a la gente. Nuestro trabajo es hacer el llamado. Si la gente se va a levantar o no, ese no es tu problema. Descuida. Y eso me ha servido en la vida. Mucha gente le tiene miedo al predicar el evangelio, al contar de Cristo a alguien, con miedo que le van a rechazar o rechazar su mensaje. ¿Y sabe qué? Es muy probable que lo hagan. Es muy posible que lo hagan. A Ezequiel, el Señor le dice así, no sé si, tal vez te escuchen, tal vez no. Y yo no soy Dios, pero le voy a decir la misma cosa a usted. Tal vez le escuchen, tal vez no. Pero ¿sabe qué? No se preocupe con eso. No es nuestro trabajo convertir a la gente. No es nuestro trabajo convencer a la gente de que usted tiene la razón. Su trabajo es anunciar el evangelio y si la gente no le hace caso a usted, no es porque usted sea un mal predicador o porque usted no sea consagrado suficiente. No. Usted predica el evangelio y permita que Dios haga la obra. Dios me llama para predicar el evangelio, no porque yo tengo una capacidad sin igual de convencer a la gente. No. Dios me llama a predicar el evangelio para mi beneficio y para mi salvación. Todo lo demás, Él lo va a hacer. Mi trabajo es predicar. Es el trabajo del Espíritu Santo convencer los corazones. Y el Espíritu Santo sí sabe hacer eso y Él jamás será derrotado. Lo que Dios quiere es que el impío tenga condiciones de tomar una decisión. Sea sabedor del mensaje de amor de Dios. Que sea conocedor del mensaje de salvación en Cristo. Y que con eso, Él pueda tomar su decisión. Usted anuncia el evangelio y permita que Dios se haga cargo de todo lo demás. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Cada día que pasa, me convenzo más de que Dios espera de nosotros que nosotros seamos instrumentos de bendición, de inspiración, de sanidad. Llevar a las personas que hoy día necesitan un mensaje de apoyo, de motivación. Llevar a esas personas la palabra de Dios. Mostrar a los enfermos que hay sanidad en Dios. Mostrar a los desesperanzados que hay esperanza en Cristo. Mostrar a los que sufren con la pérdida de los queridos que Cristo muy pronto vendrá. Mostrar que en Cristo todas las cosas se hacen nuevas. Esa es nuestra misión. Es lo que Cristo espera de nosotros. Quisiera invitarle a usted a cumplir con esa misión que Dios nos ha dado. Estoy seguro de que su vida será mucho mejor, mucho más bendecida. que Dios le prospere durante la semana. Gracias por haber tenido paciencia y esperado. Gracias por el tiempo que nos dio para descansar. Seguimos juntos en este 2021 que estoy seguro será mucho mejor que el 2020. Que tenga una linda semana. Nos vemos muy pronto. Chao.